Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder Para los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Precioso oigo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Levante sus manos y digale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Precioso oigo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso oigo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Oh Señor Oh Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Oh Señor Oh Señor Oh Señor Precioso de lo que estás haciendo aquí Oh Señor Oh Señor Precioso de poderos Oh Rey de reyes Te adoramos a ti Señor No harás una vez más Amado 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 ¡Gracias! 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 Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela Tu presencia Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Recibir un toque tuyo Sí, Señor Sí, Señor Y que tu unción Me pueda transformar Úrgenme 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 Señor Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgenme Señor Úrgenme Úrgenme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela Tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea tu altar Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Úrgenme 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 Señor Úrgenme Úrgenme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgenme Señor Úrgenme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgenme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgenme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Que yo pueda ver Sí, señor Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón Para vivir Con el tiempo descubrí Que sin tu amor No tenía una razón Para seguir Para seguir Reconozco que de ti Yo me alejé Sin medir las consecuencias De mi error Y la angustia Y la angustia Que me agobia Al pensar En que vivo en este mundo Sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso Fue conocerte Me brindarás Me brindarás de tu amor Y tu perdón No he querido Que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más Estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, eso es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Sinceridad, si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar, sinceridad, sinceridad El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente o así Y arregla con Él tus cuentas Y arregla con Él tus cuentas Frente a frente Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, esto es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Sinceridad, si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar, sinceridad, sinceridad Sinceridad No, 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 no Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Ay, 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 ay Tengo fe Y quiero agradarte Hoy Yo siento que Tengo fe Tengo fe Y tomas Mi milagro estoy Mi milagro estoy Ay, ay, ay Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Hora Tengo fe Tengo fe Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor. Tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, no me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, ay, 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 ay Y en la mañana y en la noche, aquí estoy en tu reír y en tu llorar, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir, mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy, aquí estoy como estás solo y no quieres seguir, mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un lejo y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un lejo y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras, siempre estar aquí no te he dejado, contigo estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, cuando miras a un lejo y no encuentras la verdad. Aquí estoy, 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 aquí estoy Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lentos como puedas ver, Dios se ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual, ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás, ahora soy un vencedor, su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lentos como puedas ver, Dios se ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lentos como puedas ver, Dios se ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. Alza tus ojos tan lentos como puedas ver, Dios se ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. En ti. En ti. En ti. En ti. Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Mi corazón me late Mi corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor, señor Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Te amo de verdad Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio A mi vida Un arzón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Señor Desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real Dios Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Amor, amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Jesús mi amor 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 Mi dulce Paz Enamorado estoy Loco de amor Por el que en la cruz Su vida entregó Amor tan grande Más grande que el cielo Tan inmenso No tiene fin Sus manos Su cuerpo Su voz Lo dieron Lo dieron Todo por mí Y aunque el murió Se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó Aquí Solo estoy Solo estoy Por creer En mí Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace siempre vivir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace siempre vivir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace siempre vivir ¿Cómo podría pagarme? Su amor Sigue aquí Su amor Su amor Vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Sigue aquí Su amor Sigue aquí Su amor Sigue aquí Sigue aquí Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video